No se me acuerdo, no le digo nada, la miro a los ojos y la veo enojada Quizás se puso asustada y de un solo carterazo no sabía de la verdad Claro, claro, sé que digo que estás en peña, falta de problema, miro al teléfono, el novio no contestaba Supongo cuatro, cinco, seis o ocho, no sé cuánto, pero no entiendo, lo tiene descontrolado Una cosa me acaba de fijar, en la música que veo que la llevo y la llevo a la par Lleva estas cosas, viene de comprar, pero si compra verduras, se te viene sin viajar Lo que yo no cuesta en esa reguza, que se da cura, se le doy para pita Yo no tranquilo, pero cada vez que rimamos, mira como que en la vida cuando la pica en Sevilla Si yo agarro una rima, yo importo melodía, usted me hace sola y le hago un copalía Pero Dios no me hace ni caso, y descubre baja con un bolsonazo Claro que te apreste, te puso los bolsonazos, mira y te convidando que ella lleva corazones Ya se que tranquilo, mira, tiene sus razones, cada uno de ellos vale con los corazones A las mujeres le dedico una flosa, todas las mujeres son muy hermosas Sí, sí, son muy preciosas, pero esto es una flor porque viste color rosa